Y en fin de la serie del disco, Denis Quetero, es de la pluma dorada Góyala sí, está saldando mal a ti, diventa hermosa ¿San frío? Sí, sal, sal, sal Esta canción se llama, contigo me casaré Pasaré, para si no manosega, de goza goza Al más arriba, levántate el mar, al más arriba, mi gente Vamos, mueve esos cuerpos, muévelo, muévelo Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amor, si no te alantar te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amor, si no, que alantar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña Te prometí entre vencidos, que contigo me casaré De mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña Te prometí entre vencidos, que contigo me casaré Mejor de quito, muy de quito, te llevaré para ser feliz No te dejaré ni un ratito, para que nadie te mire Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amor, si no, que alantar te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amor, si no, que alantar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña Te prometí entre vencidos, que contigo me casaré De mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña Te prometí entre vencidos, que contigo me casaré Y si no siento un premarca, los cuatro corazones somos Perú Eso, 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 vamos a ver así Arriba las solteras ¿Dónde están las solteras? No hay más que jamás los solteras, arriba, solteras, arriba Te digo buencito el corazón A la encandía Gracias para el cariño Gracias por el arroz con pato Espectacular Bueno, huesito 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 Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que alantar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi corazón consentida, y de mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña Te prometí entre vencidos, que contigo me casaré Y de mi corazón consentida, y de mi corazón consentida, y de mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña Y de mi corazón consentida, y de mi alma al lado, ña, que prometí entre vencidos, que contigo me casaré De mi corazón consentida y de mi alma la dueña Te prometí este besito que contigo me casaré Contigo me casaré mi amor, solo espérame, solo espérame Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito que al altar te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito que al altar te llevaré De mi corazón consentida y de mi alma la dueña Te prometí este besito que contigo me casaré De mi corazón consentida y de mi alma la dueña Te prometí este besito que contigo me casaré Donde nacen los éxitos Para la gente de capa, segundo manga Amar y producciones, el orto mayonejo Ya dejó, ya está aquí Salmigo del sol